Este martes inició el periodo de recepción de pruebas de descargo de los aspirantes que incumplieron con los requisitos de la convocatoria para la elección de Fiscal General y Jefe del Ministerio Público para el periodo 2022-2026. En la publicación hecha por la Comisión de Postulación se leen los 12 nombres de quienes deben presentar sus pruebas de descargo a partir de este martes, siendo Francisco Javier Poac Chos, Eduviges Manuel Cortés, Brenda Adheri Muñoz Sánchez de Molina, Franca Armando Martínez Ruiz, Darlena Polonia Monge Pinelo, Walter Paulino Jiménez Tejax, Nidia Lisset Arevalo Flores, Silvia Lucrecia Villalta Martínez, Fernando Linares Beltranena, Francisco Rolando Durán Méndez, Sandra Elizabeth Acán Guerrero y Eduard Rosario Gómez García. Los que deben presentar sus pruebas de descargo, que van desde sanciones que les aparecen porque no presentaron algunos documentos, no se presentaron certificaciones y otras más. Los profesionales interesados en dirigir el Ministerio Público presentaron su expediente como candidatos a Fiscal General como fecha última el pasado 21 de febrero en la Comisión de Postulación, donde se recibieron un total de 26 expedientes. Durante esa semana se realizó la revisión de cada uno de los documentos para continuar el 25 de febrero. A partir de este lunes se inicia con la recepción de pruebas de descargo y para abril próximo se realizarán las entrevistas, evaluación final y ponderación de expedientes. Para finalmente, la Comisión de Postulación elaborará una nómina final de seis candidatos, los que deberán ser enviados al presidente Alejandro Yamatey, quien será el encargado de designar al próximo Fiscal General y Jefe del Ministerio Público. Nuevo Mundo Noticias, Asael Díaz.